Quería evitar el amor Y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión es deseo que alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho y lograrlas no puedo Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque te doblís Vos sos esa libre razón porque siempre quiero volver Para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler Me dejó de doler Que no, que no, que no, que no ¡Gracias! 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 ¡Gooooool! ¡Decu! ¡Ventotorida! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Decu! ¡Ventotorida! ¡Gooooool! Te comentó Toreda el Bocha Cuña Jugada de pizarrón Jugada de laboratorio De aquellas que se trabaja y trabaja En el último de los entrenamientos Madeín Charango Centro que vino quirúrgicamente impuesto Por Aglieri Y fue haciendo el rulo de atrás hacia adelante El Bocha Cuña se desembarazó de la marca Se suspendió en el aire Metió el parietal izquierdo a la pelota Cobró altitud Y la gente miraba y miraba Y la pelota fue buscando el ángulo Y el travesaño le dijo que no Y para la foto del cabezón Estaba la volada de Sashamedri precisamente En el bueno del cabezón La pelota le pegó la espalda Y se metió bajo el techo de Piolas Se estremece Tiembla el Josefina de Rueda Saca la diferencia Juventud Unida que busca la quinta estrella En una tarde soleada El Bocha Cuña Con la complicidad de Sashamedra Juventud Unida tiene uno General Belgrano cero Atención porque vuelven a trabajar O vuelven a jugar La jugada trabajada Centro que viene Dudo Sashamedra 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 la metió en el córner Traslada a la prota Y Santa Tres dedos para Fernández Va contra el fútbol Sacualino Libre de marca Prepara el centro Centro que viene el rastrero A lo crepo Maidana Quiso pasar una pierna Por detrás de la otra Le tocaron el balón Al córner Discúlpame Se viene Se viene Se viene Y Santa Arremató Gol 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 Y Santa Y Santa Y Santa Y Santa Gol 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 De Juventud Unida Gol De Juventud Unida De la Furia Verde Gol 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 De Juventud Unida De Juventud Unida De Juventud Unida Que recuperó una pelota A la mitad de la cancha Y al mejor estilo De Neymar Bailó sobre ella Y encaró Y pasó una pierna Sobre la otra Filleteó Caracoló Vivoreó Y superó rivales Y llegó casi a la puerta Del área Y sacó un surrazo Que se levantó Y se metió Junto al parante Izquierdo Y le estirado De Sassamedra 25 minutos Su lugar en el mundo Es este El Josefina Esa de rueda Martín Yoy Y Santa En su mejor versión Pone dos de diferencia En el partido Tres en el global Juventud Unida Comienza a probarse Tempranamente El traje De campeón Y que quieren que le diga Le queda Perfecto Juventud Unida Dos General Belgrano Cero Golazo Con todas las letras De Barratín Joeri Santa Le pegará fuerte Le pegará fuerte Alto y lejos El uno Ya la soltó A territorio antagónico Se prepara Chania Ganó Se le puso Campagnolo Y le quedó Para Maidana Está el tercero Remató Maidana Gol No No Porque Sassavedra La manotera Echó al correr Por Sassavedra El partido Está tan solo Dos a cero Centro de Agneri Contra el área Aparece Sassavedra No la pudo Manotear el arquero Tampoco cabecear La Maidana Va a un largo De Santa para Maidana Se desprende Habilitado Maidana Se mete el área Maidana Con Chania Ganó Maidana Pura potencia Maidana Enganchó Está el tercero Jugó para Agneri Remató Agneri Arriba 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 Con el arco desnudo Es cierto La busca País Pierde presión A Juventud Unida La sacaron Le quedó Ahora para Maidana Salió Sassavedra Lejos Justo a tiempo Sassavedra Se quedó con el esférico Ahí está El lateral La peinada de Campagnoli La baja Maidana Y a tres Acaso cuatro metros Del arco La termina levantando Digo En la versión Maidana Goleador Estamos hablando Insisto De una goleada histórica Y ahí va Maidana Buscando la revancha De todas maneras Jugó un muy buen Primer tiempo Maidana Arranca Maidana Busca su perfil Metió el centro Para Campagnoli ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Déjame esta tenida! ¡Gol! 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 De como es todo unido apareció el fiscal del gol Pero todo el mérito, todo de Maidana Que otra vez fue a buscar la pelota bajada por Campagnoli Que entró en área, que se frenó, que podía arrematar a caso sí Pero no fue egoísta neta, lo vio llegar por el segundo ganó Campagnoli Le puso la pelota en la cabeza, en la espacialidad del fiscal Y el del camino al dao De pique al suelo que venció para vencer la resistencia de Chachamedra Ahora Sinche gana, golea, gusta, goza Y ya definitivamente tiene la pincha de campeón El enorme equipo de Charango Mancini El mejor equipo de la liga manadense Guido Campagnoli al tercero Tres tiene juventud morida Cero tiene General Belgrano Acuña, Isante Campagnoli los goles Arrancó el segundo tiempo Revienta Acuña Campagnoli mano a mano con Gil Arriba, sí, sí Roja, 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 roja Roja de Gil Vilcodazo, Vilcodazo Lo repasamos con el Bar de Torres Roja para Gil Vilcodazo contra Campagnoli No hay que decir nada La metió Chenea País Que se hace el grupo Se calambra, se eslonga y se recupera Sigue corriendo País Que está molestado País Se va a ir País Expulsado País Expulsado País Y tenía Amarilla Se va a terminar partido Ya lo felicita Sandro Engalina Al Charango Mancini como tiene que ser Hay ganadores, hay perdedores Charango Mancini el padre de la criatura Sí Charango Mancini que vivió en lo personal Un año difícil Un coraje tremendo del técnico Siguió trabajando Siguió señora, sí señores Campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Campeón, campeón, campeón Campeón Juventud unida La furia verde Campeón del año 2021 Y quién puede discutir tamaño, logro Si encima, si encima el título lo conquista Ante su archirrival general Belgrano Cantan y bailan los hinchas furiosos Se quedan los jugadores algunos de rodillas Llorando, llorando justamente El trabajo de todo el año Desde la emoción misma Comentó tu unida, es campeón Sí, nadie lo podrá discutir Fue el mejor de todos Como el caminante se hizo Camino Londor Empezó teniendo algunas dudas Fue solidificando el camino Con rendimientos y victorias Para ser un equipo Muy sólido Casi, casi Invencible La última víctima General Belgrano Vaya si quedará en la memoria de todos Este 19 de diciembre Que corona el título de campeón Ante su archirrival general Belgrano Ganándole Y propinándole Una parisa futbolística Así como suena Tres para el juventud Unida Cero para que no el Belgrano En el global fue 5 a 1 Y mira como se desata la locura En el cosa final Eso de rueda La piroteña que se hace ver y sentir Los puños apretados Los abrazos interminables De los hinchas Se contagian Y son un espejo Los jugadores Que se convierten también En uno más De los hinchas De esos sufridos Hinchas Pero cachardos Que volvieron a creer En este equipo De Charango Mancini Párrafo aparte Para el entrenador Claro que sí ¿Quién lo puede dudar A esta altura? Sentido de pertenencia Si no hay Claro Uno de los técnicos O el técnico más prestigioso Y por hoy De nuestra liga belabense Aquel que no deja Nada librado al azar Este Charango Mancini Que es el padre de la criatura Recibe el abrazo De Chichi Seirano Ahora Tranquilo como siempre Va a abrazar A Sebastián Sánchez Uno de los arqueros De General Megrano Este correcto Y prestigioso Entrenador Sabe Sabe que fue Moldeando Este monstruo Futbolístico Llamado Juventud Unida Del 2021 Agusti Piacere Y que Terminó dando Una sinfonía Futbolística Gerardo Mancini Abrazado por todos Y cada uno Como en Tutu Unida Inscribe Una vez más Su nombre Como el mejor de todos Como el campeón 2021 Como alguna vez sucedía En el 43 Como alguna vez Pasaba En el 59 Cuando llegaba El 2002 Y en esta cancha Se consagraba Ante Studebacher Cuando lo hacía En el estadio Luis Ponciano Rossi En el 2014 Ante El equipo de Piñarol Todas fueron Grandes alegrías Pero Pero esta Si que es especial Y así lo entiende Su gente Juventud Unida Es campeón Venciendo Ni más Ni menos Que su rival De toda la vida Juventud Unida Es el campeón El pueblo Furioso Disfruta Una alegría Que durará Vaya a saber cuánto Un festejo Que se extenderá Hasta altas horas De la madrugada Y más también Por el fútbol Por la Liga Beladense Juventud Unida Salud campeón